Es tiempo de bailar, es tiempo de vivir la vida Es la democración, el menejón de mi vida Es tiempo de bailar, es tiempo de bailar, es tiempo de bailar Es tiempo de bailar, es tiempo de vivir la vida Es la democración, el menejón de mi vida Y acá se presentan las ex-biscotas del Centro Murgas Mentejón de mi vida Murgas 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 M Es tiempo de vivir la vida. Es la demostración del mes de conde de mi vida. Es tiempo de bailar, es tiempo de vivir. La vida es la demostración del metejón de mi vida. Y así terminó la demostración de nuestra hermosa purga. Muchísimas gracias por los aplausos para nosotros. Es importantísimo el reconocimiento del público ante nuestro querido y hermoso baile tan sacrificado. Que no saben lo que es llevar esta ropa y bailar y bailar y bailar. Así que bueno, ahora vamos a homenajear.